Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies Que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos, y dos o tres Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez Que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes ¡Oh no! Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés Que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después ¡Oh! Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies ¡Oh! Van montados del palacio de marqués en caballos de ajedrez Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Muchas gracias Muchas gracias ¿Conocen estos temas? Sí Son hermosos temas de Marielena Walsh Este no El que viene es una gata la que canta Y un gato Que tiene un novio que canta Que es el gato Este gato es el señor Federico Luigi Melioli El gato Luigi Yo soy la gatita Carlota Mi novio es un gato con botas Que usa sombrero de copa Y unos guantes colorados Mi novio es un gato educado Que habla francés e italiano Buenas tardes, señor Toca el violín con la cola Con las patas Toca el piano Ay, ay, mi chifú Yo por ti estoy frufru Dime, miau, miau, miau Mi gatito, mi chifú Buenas noches, gatita Carlota Buenas noches, mi gato con botas Te invito a dar un paseo Por los saltos del tejado No puedo, mamita, salido Ha ido a comprar mi vestido Si quieres te espero mañana Sentadita en la ventana Ay, ay, mi chifú Yo por ti estoy frufru Dime, miau, miau, miau Mi gatito, mi chifú Un aplauso para Carolina Taborda De la asistencia de escenario He tropezado Un tropezó, no es caída No es caída Florcita de Aleli Sí, Florcita de Aleli Florcita de Aleli Qué bonito colores tienes Florcita de Aleli Qué bonito colores tienes Colores de mis esperanzas Colores de mis ilusiones Colores de mis esperanzas Colores de mis ilusiones Florcita de Aleli Qué parecida es nuestra vida Florcita de Aleli Qué parecida es nuestra vida Siempre queriendo reverdecer Siempre buscando la alegría Siempre queriendo reverdecer Siempre buscando la alegría Florcita de Aleli De qué nos sirve la tristeza Florcita de Aleli De qué nos sirve la tristeza Si en el invierno te marchitas En el verano florecerás Si en el invierno te marchitas En el verano florecerás Florcita de Aleli Qué bonitos colores tienes Florcita de Aleli Qué bonitos colores tienes Colores de mis esperanzas Colores de mis ilusiones Colores de mis esperanzas Colores de mis ilusiones Mil plusieurs Un verano florecerás É uqué É uqué É uqué Escuchen esta A ver, la marcha antisopa, ¿quién la conoce? Que levante la mano. Que levante la mano. ¿Cómo nadie? Nadie. Ay, mira, uno, dos, ¿qué más? Tres. Es hermosa la marcha antisopa. ¿Vos no? Bueno, mira, ¿vos sí? ¿No la conoces? Un plato de sopa es agua de color, en donde se baña un fideo nadador. Las mil vitaminas que se hay en su interior, se fueron volando con el primer hermón. El pobre fideo, practica natación, entre las cebollas que tienen feo olor. No quiero la sopa, y voy a protestar. Aunque por la fuerza la tenga que tomar, ama con la sopa, viva la libertad. ¡Viva la libertad! Papá no la toma, queremos la igualdad. La sopa es antigua, del tiempo de mamá, los chicos antisopa, la vamos a prohibir. Si a alguno le gusta el caldo minestrón, que tome diez litros y se vuelva panzón. No quiero la sopa, y voy a protestar. Aunque por la fuerza la tenga que tomar, ama con la sopa, viva la libertad. Papá no la toma, queremos la igualdad. La sopa es antigua, del tiempo de mamá, los chicos antisopa. La sopa lavamos, 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 lavamos a lular. Muchas gracias. Luna lanar Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue una luna lanar. Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue una luna lanar. La lana lunera, luna lanar.